Bueno, muchas gracias por venir. Buenos días. Como siempre, agradeceros que estéis aquí porque un sábado en un lugar tan inhóspito como este, tan difícil de llegar. Luego suele ir llegando más gente. También como hay... como hay para recibir a la gente un poquito de café, de pastas, pues bueno. Ante todo eso, agradeceros a vosotros, agradecer a nuestros invitados de hoy. Va a ser la última sesión de Mundos por venir de este año. Casi todos conocéis el proyecto, pero por poneros un poco en situación, es una iniciativa del Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte Tecnológico, nunca me acuerdo, Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV y estamos muy contentos realmente de cómo ha funcionado y va a ser un proyecto de dos años más. El paraguas, el marco de trabajo es el Mundos por venir, un poco reflexionar en realidad no sobre lo por venir, sino sobre el presente y sobre qué podría estar por hacer en un contexto mundial tan complejo y tan delirante, quizás, como el que estamos viviendo. Entonces hemos organizado tres sesiones. Bueno, una primera sesión de diálogo con David Lapujard a partir de su texto sobre Philip Cadick. Un poco la ciencia ficción podría ser una buena metáfora de lo que estamos viviendo en el presente. Y a partir de ahí hemos organizado tres sesiones. La primera la hemos llamado Arquitecturas del Presente. La segunda, las ciencias y la configuración de mundos. Y esta tercera, Arqueologías de por venir. El proyecto también va a cuajar, va a terminar en un libro que presentaremos el año que viene, que no es exactamente una traslación de lo que hemos estado haciendo aquí. Habrá colaboraciones de gente que no ha participado y gente... En fin, pero en el mismo paraguas se reflexionará, se generará ese libro que dará un poco cuenta de lo que ha ocurrido y de otras conexiones que nos llevarán a nuevas formas de abordar este tema el año que viene. En la sesión de hoy, como digo, la hemos llamado Arqueologías del Porvenir y hemos invitado a Jorge Carrión que hablará desde la idea de Todas las novelas son museos de la especulación. A Miguel Morey, que nos hablará del porvenir, del saber narrativo y a Carmen Pardo en El silencio de la cultura, economías de la espera. Como sabéis, también la dinámica, esto no es ni un debate ni, digamos, tres ponencias sobre un tema, sino son gente a la que hemos invitado a hablar un poco de lo que quiera y a partir de tres voces que enuncian desde un lugar generar después un pequeño diálogo entre todos. A mí siempre me parece que es un poco redundante presentaros porque está en la web, vuestras biografías y tal, pero si os parece, sí que hago un pequeño... Jorge Carrión es escritor, crítico cultural y director del Máster de Creación Literaria de la UPF de Barcelona. Entre sus libros destacan Los muertos, Membrana y Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que creo que es un poco la génesis de lo que vas a hablar hoy, y Los ensayos y librerías contra la Amazon y lo viral. Es el autor del podcast Solaris, ensayos sonoros. Carmen Pardo es profesora titular de la Universidad de Girona, se hizo cargo de la edición y traducción de John Cage, Escritos al oído, y es autora de Música y pensamiento, Apuntes de un encuentro, En el silencio de la cultura, La escucha oblicua, una invitación a John Cage y Robert Wilson en colaboración con Miguel Morey. Miguel Morey fue miembro del Colegio de Filosofía y Catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Entre sus publicaciones destaca la trilogía de prosa de ensayo, Camino de Santiago, Deseo de Ser Piel Roja y Hotel Finisterre. A medio camino entre la literatura y la filosofía, toda su obra, hay recopilaciones también de textos en Pequeñas Doctrinas de la Soledad y su última publicación es monólogos de la Bella Durmiente sobre María Zeón Barano. Miguel partirá hoy también de un trabajo en curso que está haciendo para la reedición del orden de los acontecimientos sobre el saber narrativo. Sin más, yo invitaría a Jorge Carrión a contarnos a contarnos su idea, lo que le apetezca contarnos realmente. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha bien? Ahora, creo. Buenos días. Un placer estar aquí. La verdad es que... No se oye, no se oye aún. No se oye, no. Por favor. Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, es un placer y realmente me parece una etiqueta, una marca, un trampolín interesantísimo el de mundos por venir. Y mi idea un poco a raíz de la invitación sería pensar en voz alta sobre la novela de ciencia ficción y la novela en general hoy para justamente enfrentarse a la narración del presente y del inminente futuro. Cuando me llegó el email con la invitación yo acababa de publicar una novela corta que se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción que es una novela extraña porque yo acababa de escribir otra novela que se llama Membrana y me llegó una invitación del Centro José Guerrero de Granada que es un museo muy interesante que ya se ha convertido como sabrá muy bien Carmen en un disco fue un museo que se convirtió en un disco con música en directo con reproducciones con arte sonora después se convirtió en un cómic con Max y con Sergio García y a mí me propusieron convertirlo en una novela y durante unos meses tú podías recorrer el Centro José Guerrero caminando por sus estancias subiendo sus escaleras y en las paredes había una novela diseñada reproducida o podías escuchar la audioguía que era un audiolibro y podías recorrer obras de arte contemporáneo instalaciones textos músicas mientras leías o de algún modo absorbías una novela de ciencia ficción en vez de publicar un catálogo de esa exposición lo que publicamos fue una novela pero ilustrada con el cómic y las fotografías de las instalaciones y de las piezas audiovisuales que había en ella y este libro se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción y habla de una suerte de experiencia paranormal que tiene un personaje que se llama como yo que vive con una familia como la mía yo lo he llamado ciencia autoficción porque me asalta o me contacta alguien o algo que parece ser que vive en el futuro y que me pregunta como he descubierto que hay un complot de la inteligencia artificial contra la humanidad como he contado en mi novela Membrana que es una novela que cuando esa inteligencia alienígena o artificial o lo que sea del futuro me contacta yo todavía no he publicado la cuestión es que tú podías vivir la experiencia de la novela en clave inmersiva no en una realidad virtual no en una experiencia inmersiva digital sino en un museo es decir entre paredes con papel con texturas en un contexto totalmente analógico y después la novela se puede leer también en papel lo cual me parece interesante en una novela tan tecnológica y de ciencia autoficción que se podía leer en un soporte tan clásico como es el el códice la cuestión es que cuando me llega el email para venir aquí yo estaba pensando en esa novela y en lo que iba a escribir después y lo que me gustaría compartir con vosotros es un poco el contexto de lo que he estado trabajando en estos años y de mi próximo proyecto al hilo de lo que estamos aquí comentando del mundo de los mundos por venir yo estoy convencido de algo que ya se ha vuelto una idea clásica no es nada original mía y es que la ciencia ficción es el nuevo realismo si tú lees una novela realista española de los últimos años en general en esas novelas realistas españolas no aparece internet no aparece whatsapp no aparece la vida digital como si el realismo mainstream no supiera que hacer con la pantalla con el pixel con la hiperconexión con las aplicaciones y de algún modo eso se convierte en elipsis en el realismo más clásico que incide en lo social en lo corporal en cuestiones como la política o el deseo pero le cuesta gestionar la representación de la pantalla por eso yo diría que las obras más realistas que hemos visto todos y todas en los últimos años podrían ser por ejemplo Black Mirror la serie de televisión que habla justamente de ese espejo negro que es la pantalla del teléfono móvil o de la computadora personal y las distopías que se relacionan con ellas o Contagio la película de Steven Soderberg que todos vimos durante el confinamiento una película anterior siete años anterior pero que pasó bastante desapercibida cuando se estrenó en cines y que en cambio vimos durante la pandemia y vimos que era totalmente realista una película que probablemente si lo habíamos visto años antes nos hubiera parecido especulación un poco paranoica y exagerada de pronto lo que hacía era contar como en una ciudad asiática en un restaurante la manipulación de un animal que ha estado en contacto con murciélagos provoca una pandemia global lo cual significa que había mucha gente que desde hacía 10-15 años sabía de los virus de los COVID y de la posibilidad del derrame del mundo animal al mundo humano de pronto Black Mirror o Contagio son propuestas narrativas más realistas que algunas películas o algunas novelas de los últimos años que han tenido mucha recepción muchos lectores y que en cambio no saben cómo representar esas cuestiones que de pronto sí que son centrales como Black Mirror la pantalla como Contagio la transmisión de epidemias y de virus y de pandemias por eso en los últimos años me he dedicado sobre todo a leer y a escribir ficción especulativa que es un tipo de ficción que y eso me da un poco vergüenza de hacerlo aquí ante dos maestros que intenta como aprovecharse de la lógica de la filosofía y de la sociología y de las ciencias sociales y de las ciencias naturales y de la especulación científica para intentar llegar al núcleo fuerte, duro de lo que está ocurriendo que no se encuentre en la superficie de las cosas sino en el trasfondo y en su corazón o en sus conexiones nerviosas para mí fue muy importante releer porque la había leído de joven y tenía un recuerdo borroso la novela de Stanislav Lem Solaris que todos y todas habréis leído que Lem publicó en el 1961 porque es uno de los muchos ejemplos de como una novela de ciencia ficción se convierte en un museo en un testimonio de como era la relación del ser humano con la otredad o con el conocimiento en una época determinada Lem publica Solaris en el 1961 y si os acordáis habla de este personaje Chris Kelvin que va al planeta Solaris porque está pasando unas cosas extrañas en la base humana que hay allí y llega a Solaris y lo primero que ocurre es que empieza a convivir con una vieja amante suya un viejo amor suyo una mujer a la que amó y a la que perdió y pronto descubrimos que eso es lo que ocurre en Solaris que en Solaris de algún modo el planeta interpreta tu psicología lee tus recuerdos y materializa unos cuerpos que son como fantasmas pero físicos que tienen que ver con tu biografía y con tu pasado Kelvin investiga lo que está pasando ahí con los humanos que están un poco desnortados y retrasa el momento de ir a explorar Solaris ese planeta mítico porque aparte de ese fenómeno provoca otros fenómenos todavía más alucinantes que tienen que ver con una suerte de mar pensante o de mar mutante que es capaz de crear unas arquitecturas fascinantes caprichosas surreales cuando tú lo sobrevuelas y finalmente vemos cómo es Solaris y Kelvin intenta de algún modo entenderlo interpretarlo comunicarse con él pero es imposible lo más interesante de esta relectura de Solaris fue descubrir porque no lo recordaba que la mayor parte del tiempo Kelvin se la pasa en la biblioteca de la base espacial de Solaris es decir Kelvin hace un viaje intergaláctico llega al confín del universo y en vez de pasear explorar viajar por ese planeta donde hay unas arquitecturas paranormales y mágicas increíbles se encierra en la biblioteca a leer libros sobre Solaris en vez de ir a conocer Solaris a estudiar Solaris se encierra a leer la bibliografía sobre Solaris el corpus de la solarística porque se ha convertido en un tema de estudio en el cual miles de científicos y de pensadores han intentado desentrañar el misterio del planeta y esto no lo recordaba y me pareció fascinante porque yo sí que me acordaba y mucho del planeta de la conclusión que es demoledora pero interesantísima y es que no hay modo humano de entender Solaris igual que probablemente es imposible que Solaris entienda a los humanos no hay comunicación posible con una inteligencia tan radicalmente distinta yo de eso me acordaba lo que no me acordaba era de cómo el humano se empeña en entender eso a través de los libros de esa interfaz de esa mediación que serían las enciclopedias los manuales los estudios los tratados de la solarística ahí evidentemente está la ironía de Lem que siempre estaba como riéndose de los académicos y de la erudición pero también creo que hay algo que tiene que ver como decía con esa idea de que una novela es un museo de un momento histórico yo diría que la idea de Lem de Solaris de que hay inteligencias que nunca podremos entender del todo que hay mundos con el que siempre nos va a costar muchísimo comunicarnos sigue válida en el siglo XXI pero que en cambio esa otra idea de que todo se puede entender a través de una biblioteca de que todo se puede entender a través de libros pues sí que ha caducado ya no son los libros el centro del conocimiento en nuestra época y Lem era incapaz de pensar un mundo en el cual la biblioteca no fuera central eso sí que es una idea de los 60 que yo la considero propia de un museo un museo interesantísimo pero que tiene que ver con el pasado y en cambio la otra idea la idea de la comunicación imposible con la inteligencia radicalmente otra me parece que es una idea fuertemente contemporánea y realmente realmente fascinante esta novela que comentaba que había escrito antes de que me invitaran a comisariar la exposición de Granada Membrana fue releyendo Solaris que me di cuenta que seguramente la escribí por influencia de Solaris esto no era consciente cuando la escribí Membrana es una novela que imagina un museo el museo del siglo XXI que se inaugura en el año 2100 y que cuenta que ha ocurrido en el siglo XXI a través de una exposición permanente de objetos y de obras de arte y de un discurso curatorial que te acompaña mientras visitas el museo y te va contando la historia contemporánea es una novela de ficción especulativa tiene forma de catálogo de museo de exposición y cada capítulo es una sala del museo en cada capítulo te dice que hay en esa sala está por ejemplo el gran vidrio de Duchamp está por ejemplo las hilanderas de Verázquez está por ejemplo un ordenador gigantesco IBM de los años 50 hay todo tipo de objetos y de obras de arte del pasado y del siglo XXI y tú vas leyendo y vas recorriendo este museo en el cual una inteligencia artificial que habla en primera persona del plural femenino te explica desde 2100 qué ha pasado en el mundo contemporáneo y por qué ellas han decidido inaugurar en ese año el museo que cuenta la historia del siglo XXI ¿por qué digo que me di cuenta de que la influencia de Lem había estado presente? bueno porque yo creo que Membrana está contada desde el punto de vista de Solaris es decir está contada desde el punto de vista de una inteligencia no humana que cuenta el mundo desde su perspectiva si Lem hubiera decidido contar su novela al revés no desde el punto de vista de Chris Kelvin que va a la biblioteca e intenta entender Solaris sino desde el punto de vista de Solaris que habla en una voz extraña en un tiempo verbal o en un sujeto múltiple o particular creo que hubiera escrito algo parecido a lo que yo intenté escribir en Membrana escribir desde la otredad y no desde el lugar humano escribir desde lo pos-humano desde un lugar de enunciación que ya no es el de la tradición literaria sino que es el de una tradición nueva que funda en este caso una inteligencia artificial y en el caso de Lem fundaría si lo hubiera hecho así un ser alienígena de algún modo yo intuyo que el el tema de contar el mundo desde un lugar no humano va a ganar territorio en los próximos años ya está ocurriendo en el ámbito de la filosofía y de la antropología cada vez hay más científicos y pensadores o pensadoras que están ensayando modos de contar las otras inteligencias se acaba de publicar bueno en los últimos años dos libros al menos uno de Donna Haraway seguir con el problema y varios de Stefano Mancuso sobre inteligencia vegetal en los cuales se intenta contar el mundo desde el lugar de las inteligencias compañeras y de las inteligencias no humanas ¿no? Donna Haraway usa la ficción especulativa para enriquecer ampliar el campo de la filosofía en su diálogo con las ciencias se están ensayando relatos en que el mundo lo cuenta un pulpo o lo cuentan los hongos y Stefano Mancuso en una exposición de la Trienale de Milán creó un discurso el discurso de las plantas ante Naciones Unidas tomando la voz ¿no? de un ser vegetal para contar el mundo desde otra perspectiva yo creo que las ciencias y el arte contemporáneo y la filosofía están siendo la vanguardia de una forma de contar la realidad pos-humana pero que es muy humana porque finalmente somos nosotros los humanos los que nos hemos dado cuenta finalmente de la importancia de las otras inteligencias y no solo de las propias de la humanidad y imagino que en ese camino de expansión del relato hacia otros reinos va a moverse la literatura el cine del arte contemporáneo en los próximos años en una expansión de la novela de la que ha intentado participar como decía estas dos obras mías todos los museos son novelas de ficción y Membrano ha sido justamente en ese camino por el que me he movido en estos años el que me ha llevado a hablar de esto no solo con humanos sino también con no humanos estoy viendo el modo de entrevistar a no humanos estuve entrevistando a un gavilán en las Islas Galápagos en septiembre y fue muy interesante la conversación todavía no la he traducido pero está grabada y quiero trabajar eso en un proyecto de podcast pero la conversación que sí realmente estamos teniendo todos hoy día de un modo cotidiano aunque también dialoguemos con nuestros gatos o perros por supuesto la conversación más seria que estamos teniendo y más sistemática con no humanos la estamos teniendo todos con la inteligencia artificial y con los algoritmos cada vez que enviamos un whatsapp o un email y el programa nos completa la palabra estamos usando inteligencia artificial en nuestro lenguaje cotidiano la opción de autocompletar lenguaje de whatsapp o de gmail es inteligencia artificial aplicada a nuestra comunicación diaria de modo que ya estamos usando cada día muchas veces el diálogo con los algoritmos cuando usamos google buscamos algo en google estamos dialogando conversando con inteligencia artificial de modo que escribir membrana desde la voz narrativa de las máquinas y dialogar con un ser electrónico o informático o cuántico del futuro en todos los museos son novelas de la ficción me ha llevado al proyecto en el que estoy trabajando ahora y que creo que va a ser el último que hago sobre el tema de la inteligencia artificial y que nace de la constatación de que hace 102 años en el 1920 André Breton y Philippe o a Russell o a otros surrealistas escogió a un joven que acaba de conocer Philippe y estuvieron casi un mes quedando todos los días a escribir automáticamente de un modo torrencial ellos decían salvaje intentando que el subconsciente llegara a la página y que hubiera unos poemas que fueran escritos no desde la retórica y la métrica sino desde casi lo onírico y lo subconsciente y lo espontáneo en un tono y en una dinámica muy parecida a la que en la época se gastaba en las sesiones de los médiums porque era el espiritismo una práctica común en los años 20 del siglo pasado la cuestión es que ¿qué ocurrió yo creo cuando ellos publicaron los campos magnéticos? pues yo creo que lo que ocurrió en el fondo fue que liberaron la mitad de la inteligencia humana que estaba oculta o que estaba siendo subyugada por la otra mitad o sea hasta los campos magnéticos la inteligencia consciente normativa normalizada controlada burguesa etcétera estaba como controlando la emergencia de la otra inteligencia que nos constituye y que después hemos llamado emocional o que hemos normalizado como el inconsciente el subconsciente etcétera etcétera entonces de algún modo ese gesto libera una energía creativa que nos va a llevar pues a la improvisación que nos va a llevar al jazz que nos va a llevar al hip hop que nos va a llevar a todo tipo de prácticas en todos los lenguajes artísticos y narrativos fascinante no estamos justo en el centenario del Ulysses de Joyce y la corriente de conciencia nace en la misma época en que el surrealismo libera los campos magnéticos entonces yo lo que estoy haciendo ahora y sería creo el tercer libro y último que escribo sobre inteligencia artificial es escribir un libro con inteligencia artificial para intentar ver qué tipo de procesos qué tipo de fuerzas qué tipo de campos electromagnéticos liberamos juntos e intentar que ese diálogo que os decía que es cotidiano con los algoritmos se puede si se puede o no se puede convertir en literatura el libro tiene tres partes una es un prólogo muy extenso mío humano sobre literatura y algoritmos y escritura automática y automatizada la segunda parte es un texto escrito con un programa que se llama GPT3 que podéis todos entrar y abriros una cuenta gratis y jugar de hecho se llama Playground la zona de escritura y tú le das una orden una instrucción y el algoritmo te escribe un texto y siguiendo el modelo de Supol y de Breton hicimos una lista de temas con unos ingenieros y trabajamos juntos el texto y la tercera parte y con eso acabo la he escrito Jorge Carrión Espejo Jorge Carrión Espejo es mi doble algorítmico es una red neuronal GPT2 que hemos entrenado con 500 libros que yo he leído y con todos mis libros y todos mis artículos y es una red neuronal que en teoría tiene que escribir como yo después escribe lo que le dé la gana pero el estilo recuerda aproximadamente al mío ¿de qué se trata? yo diría bueno se trata de seguir pensando seguir experimentando seguir jugando para intentar representar nuestra época en toda su complejidad no la mitad solo analógica y física no la mitad solo codificada en clave realista sino la realidad entera y la mitad de nuestra vida y de nuestra realidad pasa por las pantallas por los píxeles por los algoritmos y creo que merece la pena intentar representarlas muchas gracias Jorge fantástico yo tengo un poco de frío ¿estáis bien vosotros? sí ¿estáis bien Miguel? sí no estoy bien perfecto Miguel cuando quieras por favor bueno buenos días ante todo por estar aquí yo como ha dicho Miguel Ángel lo que quería lo que os voy a presentar ha surgido de los trabajos de reedición de un texto antiguo fue lo primero que escribí en primera persona digamos después de trabajar a hacer monografías de filosofía de cosas textos textos escolares dicho rápido un texto se llamaba El orden de los acontecimientos que empecé a preparar la reedición hace cosa de un año y que me volvió a plantear el problema de la narración como no podía recoger a día de a día de hoy a partir de lo que en el texto había sentado tratar de explicar bien cómo había evolucionado cómo hemos venido a parar en donde estamos en lo que a la narración se refiere como sabéis en filosofía ha sido un tópico desde los orígenes decir que la filosofía pues bueno giraba todo de ella alrededor del problema de la verdad o que era una búsqueda de la verdad cuando se dice que la filosofía es amor al conocimiento que es una búsqueda de la verdad que es el embrión del conocimiento la piedra de toque del conocimiento digamos conocimiento es una colección de verdades esto cuando yo escribí el texto el orden ya era algo que me estaba ligeramente escorado la verdad se mezclaba con el problema del sentido y en cierto modo el problema del sentido era un problema previo al problema de la verdad o era el campo de compromiso dentro del cual la verdad podía aparecer y ocupar un lugar dicho estratégicamente y dicho de una manera gamberra como acostumbra hacer Nietzsche la formulación sería cada uno tiene las verdades que se merece según el sentido que es capaz de producir la verdad depende no es un organismo puro y que vive en una atmósfera exterior sino es algo que está incrustado en un marco de sentido solo hay verdades dentro de un espacio determinado de sentido entonces en el texto original lo que intentaba era distinguir entre la pregunta por lo que son las cosas y la pregunta por las cosas que pasan poniendo dos rangos diferentes dos registros dos niveles como queráis decirlo que son disímiles el nivel de lo que son las cosas precipitaría una colección de verdades en cuanto lo consideráramos lográramos dar respuesta qué es esto esto es tal cosa es verdad lo que he dicho acabo de denunciar una verdad el universo del sentido es un poco más lábil bastante más huirizo que sería no tanto sería lo que respondería a la pregunta por las cosas que pasan veía el título del libro los rendos de acontecimientos el sentido nos daría una hipótesis un relato que trazaría qué tipo de cosas pasan qué tipo de cosas pasan en el mundo que nos rodea intenté hacer una primera parte de reflexión alrededor de esto tirando todos los cabos posibles dentro del campo de la filosofía sin meterme en disquisiciones especulativas sin intentando hacer intuitiva esta relación esta disimilitud entre los dos campos que me parecía que era importante en la segunda parte trate de ilustrarla con un ejemplo que recogía lo que era el tópico de las de las ciencias humanas de una línea de las ciencias humanas que es la metáfora digamos de Robinson Crusoe con un grado cero con un punto de partida para volver a pensar cómo el humano construía la realidad en una situación de soledad absoluta y con una con una partiendo de cero volver a reconstruir su mundo Robinson de Crusoe era mi ejemplo contrapuesto con Robinson de Crusoe de Defoe por supuesto de Defoe contrapuesto con el texto de Michel Tournier viernes viernes o los limpos del Pacífico la contraposición entre ambos era limpia muy hermosa Deleuze apunta en la lógica del sentido y apunta hace un análisis en un apéndice del texto de Tournier y apunta la modificación la rotura que implica sobre la metáfora de Robinson tal como se ha recogido en el campo de las ciencias humanas mientras que Robinson es alguien que todos sus esfuerzos son intentos por recrear la civilización que ha perdido intentos de colonizar digamos la isla en la que vive de convertirla en productiva de aumentar sus propiedades lo llegué a decir en algún momento he hecho una empalizada nueva tengo un nuevo campo acabo de sembrar en tal lugar etc. es una máquina laboral dicho rápido y cuando aparece viernes en la isla más o menos lo mismo el Robinson de Tournier es un hombre y la única perdón y la única esperanza que tiene Robinson es ser rescatado que venga a sacarle de ahí y que le devuelvan a su lugar de origen el Robinson de Tournier es alguien que intenta estar a la altura de los acontecimientos digamos estar a la altura de lo que en la isla pasa y reconstruir su modelo narrativo de lo que es el mundo a partir de los indicios que va pillando a su alrededor etc. y la aparición de viernes era la aparición de un nuevo ser humano con el cual hay que establecer unas relaciones a partir de cero las que se dan y tal ahí lo que quedaba claro es que el orden de verdades que manejaban uno y otro era completamente incompatible el orden de verdades que aparecían en el Robinson de Crosoe como obvias como absolutamente obvias si quieres decirlo así como lo que cualquiera de nosotros haría si estuviera en la misma situación resulta que el Robinson de Tournier nos da el espejo para decir bien todas ellas no son más que fruto de un compromiso previo que es el otorgar el presuponer un mundo de sentido que en el caso en un caso sería el calco de la sociedad que se ha abandonado y en el otro caso es un papel en blanco en el cual todo está por escribir entonces a partir de esta situación mi investigación se había ido preguntando bueno ahora que entendemos por narración como evaluamos esta construcción de sentido en como se ha evaluado esta construcción de sentido y sobre todo como se ha ido modificando entonces proponía cinco cuatro o cinco pasos en los cuales se van viendo digamos roturas modificaciones graves el punto de partida me centraba en el siglo XX el punto de partida sería después de la primera guerra mundial con el cataclismo que significa con el cambio del mundo con el hundimiento de un viejo mundo y la aparición de uno nuevo y la reflexión que esto implica que esto conlleva en un autor tan perspicaz como Walter Benjamin en el cual su reflexión filosófica siempre está a caballo de una comprensión de las novedades técnicas o tecnológicas que van modificando el mundo a nuestro a nuestro alrededor Walter Benjamin partiría el texto original mío en los aconsecimientos tenía un subtítulo que era sobre el saber narrativo siendo intentando proponer que además del saber positivo que el saber que nos rodeaba el saber sobre la el ser de las cosas existía un saber narrativo que circulaba en otros lugares que se se inventaba de otras maneras la pregunta el modo como Benjamin recoge este saber narrativo tendría un par de presupuestos fuertes que sería el primer de ellos decir que el saber narrativo pertenece por diríamos por derecho propio al pueblo el saber el saber narrativo es oral y se remite evidentemente a la antigua épica el principio de las narraciones es la vieja épica de transmisión oral empezando por la Ilíada en el caso de nuestra tradición por la Ilíada y la Odisea y residiría todo en el arte de contar historias la Ilíada en el caso del mundo oriental tendríamos los cuentos de las mil y una noche que tendrían el mismo corte también relatos que son de transmisión oral y que cada narrador modifica su aire conforme a su propia experiencia y a su propio rango como narrador el primer punto sería afirmar esto afirmar el punto de partida de las reflexiones que hace Benjamin sobre la narración y el segundo punto sería la sospecha de Benjamin de que el arte de la narración así entendido está desapareciendo está en vías de desaparición las condiciones de posibilidad de esta desaparición en que se apoya en que apoya la sospecha de que el arte de narrar está desapareciendo irían en primer lugar por la desaparición de lo que son las corporaciones artesanales que era el lugar natural donde hasta la segunda hasta la primera guerra mundial había tenido lugar la transmisión de los relatos orales el trabajo aburrido de grupos de hombres de seres humanos que trabajan juntos con lapsos de vacancia mental digamos trabajos más o menos rutinarios provocan la necesidad del relato de que surja el relato todos recordamos el ejemplo de las habaneras de las que liaban los habanos en Cuba que acababan que acababan dando marca dando la marca a los modelos de cigarros que producían según el cuento que les iba contando un narrador para que no se aburriaran en el trabajo manual continuo de darle de darle vueltas a las hojas de tabaco así tenemos los habanos Romeo y Julieta los habanos el conde de Montecristo etcétera que son por votación popular digamos de una manera anacrónica por votación popular o por aclamación de los operarios algo análogo ocurría con las tabaqueras de Sevilla que yo sé es un caso un pelo distorsionado porque en su caso eran lecturas no era un narrador el que contaba el relato de lo que de aquello que a él le habían contado y que él transmitía sino era la lectura de un texto entonces la desaparición de las corporaciones artesanales sería la primera de las conducciones técnicas que indica que la narración va a desaparecer que el relato la transmisión de experiencia lo que lo importante para Benjamin de la narración oral era el intercambio de experiencia humana que posibilitaba y esa transmisión en la que el narrador dejaba dice Benjamin como el alfarero deja la huella cuando trabaja su vasija deja la huella impresa cada uno de los narradores dejaba su propia huella y va construyendo el corpus de lo que es la experiencia humana en un aspecto muy preciso que sería la experiencia de la vida que dábamos esta sería la primera condición de posibilidad que le permite sospechar esto y la segunda sería la aparición del periodismo con un tipo de relato que vulnera la temporalidad el tempo del relato de la narración de los puenteros típica al ser la noticia de impacto que vale solo para hoy que se olvida mañana etcétera que tiene que ser escrita con la misma velocidad con la que nos llega y transmitida etcétera la reducción a lo efímero en la que no hay una cadena de transmisión sino que cada impacto muere en sí mismo de alguna manera Benjamin veía ahí el reflejo de la diferencia diferencia que hace en la noción de experiencia entre la experiencia en el sentido fuerte el término alemán sería el faro y la experiencia en el sentido de impacto que sería la vivencia en un caso la vivencia no está elaborada es algo que nos asalta la impresión y tal en el otro caso es la experiencia que entra en un proceso de elaboración la mitad inconsciente y que solo está a disposición de aquel que la posee gracias a la memoria involuntaria o gracias precisamente a la narración esta sería de algún modo la situación de partida en la que yo retenía era la fábrica del sentido que constituyen los relatos el modo como Benjamin intentaba entroncar una línea nativa desde la vieja épica la épica desde la épica arcaica hasta los cuenteros de finales del siglo XIX una línea en continuidad que se ha mantenido a través de la cual la humanidad sigue siendo humanidad por esta transmisión de la experiencia vital que él veía en aquel momento que estaba en peligro que estaba radicalmente sometida a dudas graves el segundo paso sería tendría lugar después de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial con la aparición del estructuralismo lingüístico con las herencias también de los urbanistas rusos toda una serie de movimientos que hay que el punto de cristalización sería el estructuralismo lingüístico de Sosfie y Trubetskoy pero sobre todo en el modo como Levi-Strauss ha utilizado los modelos la matriz metodológica del estructuralismo lingüístico para hacer un método de análisis de las mitologías de los pueblos primitivos la transformación que hace que hace Levi-Strauss la aplicación que hace Levi-Strauss del método lingüístico a el campo de la mitología constituyó un crack un corte en lo que es el tratamiento de los materiales etnográficos ahora con pretensiones científicas la importancia del gesto de del gesto de 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 la antigua bronca que había con las ciencias humanas porque eran ciencias blandas que no tenían el soporte matemático que tienen las ciencias naturales era Levi-Strauss le daba en algún modo la vuelta como la vuelta como un guante le decía está muy bien que las matemáticas se apliquen al mundo físico que es un mundo de cosas un mundo positivo pero el mundo humano es un mundo construido de lenguaje es un mundo hecho de lenguaje el hombre existe porque existe lenguaje el ser humano existe porque existe lenguaje y la vía de acceso científico al lenguaje es la lingüística que a partir de esto ha conseguido un estatuto científico tan digamos tan fiable como el que tenga las matemáticas cambiaba completamente el mapa nos decía por un lado las ciencias físicas se apoyan en las matemáticas las ciencias humanas deben de apoyarse en el lenguaje bien esto significa una inclusión brutal que desde finales de los 50 hasta muy avanzada hasta finales de los 70 incluso tenemos el eco fuerte del estructuralismo lingüístico al cual una generación de teóricos empieza a darle una vuelta de tuerca en una dirección muy precisa y es que no todo es lingüístico o en todo caso no todo puede ser analizado por la lingüística porque la lingüística cogea cuando tiene que ir más allá de la frase si tenemos un texto podemos analizarlo lingüísticamente pero podemos analizarlo lingüísticamente porque al nivel de frase no podemos ir más allá el análisis se repite en cada una de las frases etc pero el todo como totalidad está más allá un texto un artículo un cuento etc tiene algo más que no es la primera sospecha que surgió es decir tiene algo más que no es de rango lingüístico porque la lingüística es indiferente a todo lo que sobrepase a la oración a la frase hay una cita muy hermosa de Roland Márquez que dice leo si la encuentro sin embargo es evidente es evidente que el discurso como conjunto de oraciones está organizado y que a través de esta organización aparece como el mensaje de otra lengua superior a la lengua de los lingüistas en un texto hay una organización del texto una organización cuyos patrones deberían poder ser determinados que no es simplemente la reunión aleatoria de un montón de frases sino hay una secuencialidad del cual la lingüística no puede dar cuenta y que necesitaría el discurso tiene sus propias unidades sus propias reglas su propia gramática entre comillas más allá de la frase y aunque este compuesto aunque esté compuesto únicamente por frases el discurso debe ser naturalmente objeto de una segunda lingüística dirá la formulación de esta segunda lingüística al menos el bautizo de esta segunda lingüística le corresponde a Todorov que en la gramática del Decameron intenta recoger esta hipótesis y aplicar la metodología de la lingüística pero excediéndola en parte apoyándose en lo que ya han hecho los formalistas rusos excediéndola intentando buscar estas reglas de sentido que construyen no ya una frase sino un texto la narración así pues no sería un fenómeno funda lo que se llama Todorov funda lo que se llama la narratología sobre este apoyo sino que la narración no es un fenómeno puramente lingüístico el arte debe ser igualmente formalizable hasta el final como es el análisis lingüístico pero con procedimientos de otro tipo que distinguirían abanicos de situaciones posibles de acciones de actantes que pueden llevar a cabo estas acciones etc. De algún modo el problema del sentido y del intercambio de experiencia ahí queda adecuado el sentido queda en un segundo lugar el intercambio de experiencia ha desaparecido y lo que es el arte del narrador lo que para Benjamin era lo importante que era completamente colapsado lo que importa es la narración el modo como se ejecuta la narratividad el narrador que narra debería ser en un extremo indiferente. parece contestar a Benjamin en cuanto dice existe por supuesto un arte del narrador es el poder de generar unas narraciones paréntesis unos mensajes a partir de la estructura paréntesis del código habiendo una traducción lo que era expresión transmisión por parte de un narrador de un relato recibido es ejecución de un mensaje según las reglas de un código nos estamos acercando no es no es todavía el momento pero nos estamos acercando a lo que será la comprensión automática del texto de momento es una comprensión absolutamente formal este arte el resunto arte se corresponde con la noción de performance de Chomsky del lingüista y esta noción está muy alejada del genio del autor concebido románticamente como un secreto individual y apenas explicable bien quien recogerá sería el tercer paso quien recogerá este mensaje las consecuencias de este mensaje será un texto de diez años después la condición postmoderna de Lyotard que en el cual lleva a cabo y a la comprensión de un mundo automatizado Lyotard lo presenta así desde la condición postmoderna sabéis que Lyotard fue uno de los tres o cuatro primeros nombres en debatir el tema del postmodernismo como el cierre con la tradición moderna es decir el cierre con eso que se abre con la ilustración digamos en el mundo occidental desde la condición postmoderna es la de los humanos cuando se ven atrapados en este proceso en un proceso que a la vez que desarrolla sus poderes exige su esclavitud se caracteriza en particular por la introducción masiva de autómatas capaces de realizar operaciones mentales cálculos combinaciones formulaciones de problemas diagnósticos y de hacerlas ejecutar por autómatas físicos el llamado mundo desarrollado o en vías de desarrollo no se apoya en ninguna narrativa que legitime su trayectoria a través de la de emancipación los sistemas son simplemente cada vez más potentes lo que he traducido al vocabulario al léxico que intentaba inaugurar que intentaba proponer en el orden de los acontecimientos sería decir es un universo cada vez más capaz de producir verdades pero en el cual no hay acceso a un universo no hay propuesta ninguna de sentido es un universo que renuncia al espacio del sentido que lo da por supuesto el sentido es la revolución digital bien para para Liotard el punto más grave extrapola para decir el punto grave es la desaparición de lo que él llama los grandes relatos lo que en anglosajón se ha traducido por los metas relatos la desaparición de los grandes relatos que de alguna manera con la modernidad hablaban de la emancipación progresiva de la razón y de la libertad que es el programa ilustrado el programa de la ilustración y además de la emancipación progresiva o catastrófica del trabajo humano la emancipación progresiva sería el enriquecimiento de la humanidad a través del progreso de la tecnociencia capitalista y el progreso catastrófico sería el progreso de la humanidad a través de la revolución marxista y el advenimiento de una sociedad sin clases la desaparición de los metarrelatos no se puede decir que liotar la lamente no hay nada que lamentar es un hecho ahí está y su sustitución por los pequeños relatos evidentemente el relato está en la vida política en continuo error estamos continuamente explicando la historia de por qué se hizo lo que se hizo los políticos se pasan el día construyendo relatos que justifiquen tal acción o tal decisión y son relatos absolutamente fímeros caducos valen como parche para solventar la situación y no sedimentan ningún pozo digamos dicho nuevo caballero de Benjamin serían vivencias no constituirían experiencia de sentido Leotard cierra con una crítica a a la narración como la denuncia de la la narración se ha hipertrofiado se ha considerado hay una a lo largo del tiempo se ha conseguido un crédito excesivo a la narración habría que buscar tal vez otros medios de no metafísicos digamos atacan directamente a la valoración metafísica del relato como algo que tiene a través de lo cual se mantiene todavía el viejo mundo del mito todavía no hemos acabado de entrar en el logos en este cumplimiento salvaje del logos que propone el mundo digital y el abandono de todo mito que no sea un mito dirigido a través del mandado por el universo del consumo consecuencia hay una crisis generalizada en lo que a transmisión de experiencia se refiere que una vez más queda solapada cerro con dos apuntes solo que serían dos vueltas de tuerca con la de la posición que parte a través de a partir de de que serían la sustitución de la narración por el videojuego por los videojuegos la aparición de los videojuegos digamos el marco general sería la desalfabetización de la población y la realfabetización digital de la población nuestro mundo está dejando de ser un mundo alfabetizado hay una voluntad explícita de que dejen de ser un mundo alfabetizado hay una corriente ha habido una corriente política en Estados Unidos importante atacando el mundo de la alfabetización puro y simple el clásico saber leer y escribir diciendo que esto es un segregacionismo que deja unas grandes minorías fuera de 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 campo y que segunda parte he dicho con la boca pequeña la desalfabetización digital de alguna manera abre un espacio en el que nadie está excluido porque su proyecto es la globalización la situación de en qué medida la narración y el videojuego tienen que ver tienen que ver en el punto de partida mismo porque cuando aparece el videojuego los críticos los analistas no saben bien cómo analizarlo no saben bien cómo tienen que distinguir entre un videojuego y otro si no es aplicando las categorías formales por otra parte muy próximas muy cercanas que han inventado los narratólogos que se han inventado desde la narratología solo muy tardíamente se intenta descabalgar a los narratólogos de su de su espacio de análisis sobre los videojuegos diciendo los videojuegos no son una narración son una simulación yendo para otro lado simulación que incluye evidentemente todo lo que sabemos sobre la modelización en los automatismos digitales sobre todo el que fue el que fue patrón de alguna manera la guía fue las operaciones que tuvieron que hacerse para conseguir que los aviones de combate con instrumentos cada vez más complejos pudieran ser manejadas por un ser humano hubo que adaptar los accidentes de aviones que caían por errores del piloto eran muchos los algoritmos que hay para dirigir un avión de combate en el tiempo de esto son muy complejos el piloto no tenía tiempo de reacción sino es construyéndole un pequeño dispositivo muy elemental y muy visual que le permitiera realizar paquetes y operaciones y no entretenerse en los protocolos intermedios esto se importará por los videojuegos y sobre todo por el análisis de los videojuegos el último la última vuelta de Torca sería la modificación de los videojuegos de los fabricantes de videojuegos no sólo por la respuesta del público sino por el apoyo de las ciencias cognitivas o del cognitivismo dicho con más precisión que empieza a establecer un mapa de lo que se llama la experiencia del usuario la experiencia del usuario va a registrar valores de percepción retentiva atención etcétera siguiendo los patrones que habían ayudado a los pilotos de guerra a hacerse con sus máquinas excesivas esto por un lado esto por un lado que nos deja la sospecha sobre los videojuegos entendidos como formas de narración inmersivas e interactivas sería la posición de partida de lo que es un videojuego un videojuego sería pues una narración pero que además es inmersiva el que participa de esta narración queda dentro y además puede interactuar con ella lo que queda tal es un horizonte de gamificación ya se ha acuñado el nombre es decir de conversión de cualquier tipo de encontrar la inteligibilidad y la agibilidad la posibilidad de maniobra de vastos dominios de lo real reduciéndolos según el modelo del videojuego hay una gamificación progresiva de nuestros espacios de intercambio y la última guinda y solo os digo que existe y os digo que existe para que lo busquéis le echéis un vistazo porque vale la pena es el documento que en enero del 22 es decir hace cuatro días publica el Foro Económico Mundial llamado ahora la gran narrativa que es comienza a gestarse esto en el en el año 21 con el documento anterior del del Foro Económico Mundial titulado significativamente el gran reinicio de Great Resil en el cual saludan la gente del Foro saluda la respuesta que ha dado la humanidad inventando recursos extraordinarios para combatir el COVID y haciendo invenciones con las cuales no contamos por ejemplo el seguimiento de los contactos a través del móvil etcétera el gran éxito fuera de dejar de ser disponible la gran narrativa que es el de este año pues pretende diseñar el futuro de la humanidad pretende diseñar un futuro la humanidad que sería os digo solo tres puntos el marco más más general los postulados sería paso de la democracia a la tecnocracia dicho con todas las letras y colocándolas en el mismo rango no es que os preguntaréis que tiene que ver una cosa con la otra no es la sustitución de la democracia por la tecnocracia gracia por gracia es decir tratos es decir poder gobierno no gobierno del demos no gobierno del pueblo sino gobierno de la técnica y de los técnicos se sustituye un gobierno se propone un solo gobierno mundial un solo gobierno mundial y ya estamos en una sociedad globalizada etcétera debe haber un solo gobierno y este gobierno tutelado por los expertos hemos visto estamos viendo que el mundial de fútbol se está realizando en Qatar en lugar de en un lugar donde el fútbol interese se hace en Qatar se está globalizando se está globalizando esta humanidad transportando a todos lados continuamente veremos que cada vez se hacen más intentos de grandes acontecimientos en países que estaban fuera de marco como China como los Emiratos Árabes etcétera va en esta dirección y el ámbito de los derechos humanos debe ser modificado en la dirección también de su desaparición en el sentido de en la dirección de un transhumanismo un transhumanismo que quiere decir que los humanos ya no tendremos la identidad biológica que tenemos hasta ahora sino la identidad biológica la personal que ya no es equiparable a la biológica más la digital las tres deben componer esta nueva unidad del futuro en el que ya podemos apostar porque la identidad digital será la que cobrará el mando hasta aquí gracias Muchas gracias Miguel Carmen Buenos días primero de todo como siempre agradecer la presencia de todos aquí como se ha dicho antes en un sábado por la mañana y un sábado soleado así que muchas gracias gracias también a Miguel Ángel que está aquí con nosotros a María José y al resto del equipo que ha hecho posible que podamos tener estas jornadas este seminario en estos mundos por venir que me interesa particularmente por la declinación en plural mundos por venir y por el hecho de que todavía seamos capaces o quizás tengamos esperanzas de hablar todavía de mundos cuando sabemos que el mundo es el constructo humano todavía la propuesta que yo quería traer acá recuerdo un momentito el título en el silencio de la cultura economías de la espera de alguna manera la voy a intentar articular en dos tiempos siempre que está no sé no sé vosotros como estáis escuchando pero nosotros aquí por lo menos estamos escuchando con un retorno de la voz antes Jorge hablaba de la voz extraña de Solaris para mí esta voz soy yo ahora o sea que voy a intentarlo porque porque me cuesta este retorno en el cual yo me oigo a mí misma y me pongo un poco digamos en solfa bueno lo que os quiero proponer es bueno plantear esto que creo que podemos denominar economías de la espera y que bueno va a ser aquí un primer planteamiento en dos tiempos en el primero quisiera construir un poquito lo que es digamos las diferentes reflexiones y trayectos por los que yo me he movido hasta llegar a esta cuestión de de la espera y en la segunda parte el segundo tiempo pues bueno centrarnos un poquito también porque tampoco hay para más en algún ejercicio digamos de estas economías de la espera ¿no? entonces arranco ya con con el primero en este primer tiempo como decía os quiero simplemente contar un poco bueno pues cuál ha sido el trayecto para llegar acá y sobre todo en qué lugares me he ido a tomar reposo a esperar para darme un poquito el tiempo de qué es lo que pretendía hacer el primero el primer punto en el que me tuve que parar fue lo que dio lugar a un texto ya hace unos años que se llama en el silencio de la cultura y bueno rápidamente yo lo que me planteaba allá era reflexionar y sobre todo intentar entender qué es lo que había llevado a esto que podríamos denominar una estetización de lo social de lo político de la propia vida ¿no? Esta estetización que va íntimamente ligada con algunas de las inflexiones mayores que por otra parte alguna de ellas señalaba aquí también Miguel yo no hice tan tan prolijo el paisaje pero sí que marqué la cuestión de las guerras para ver cómo esa reconversión de esto que llamábamos mundo pasaba por una cuestión de estetización y con ella pues el sistema económico neoliberal en el que nos encontrábamos pues se implementaba y generaba pues lo que yo di en llamar pues una verborrea infinita que es la que tenemos tal vez en la actualidad a distintos niveles y que de alguna manera es el murmullo los sonidos la textura sonora de esto que es lo que podríamos llamar un silencio de aquello que llamábamos cultura como tal este es el primer bloque del cual yo ya parto y el segundo el segundo bloque es el que corresponde a la enunciación por parte de Félix Guattari del capitalismo mundial integrado esto que para Guattari ya era evidente desde el año 77 y ya en los 80 él lo ve clarísimo a partir de los gobiernos de Thatcher y Reagan que suponen pues bueno una expansión de esto que él llama el capitalismo mundial integrado os leo una pequeña cita para recordarlo ahora entre todos una pequeña cita de Guattari recogida en he buscado textos que estuvieran traducidos en plan sobre el planeta donde Guattari dice lo siguiente este nuevo tipo de capitalismo es el resultado de transformaciones y adaptaciones recíprocas entre el capitalismo monopolista y las diferentes formas de capitalismo de estado integra en el seno del sistema mundial los diferentes componentes de las sociedades de clases y de castas basadas en la explotación y en la segregación social ramificados por todo el planeta sus centros de decisión tenden a adquirir una relativa autonomía respecto a los intereses nacionales de las grandes potencias y a construir una compleja red que no puede ser completamente localizada en un espacio político determinado su modo de intervención implica un reforzamiento constante del control reticular de los medios de comunicación de masas hasta aquí la cita entre el momento en que Guattari escribe esto y el momento actual podríamos marcar unos cuantos cambios uno de ellos que se acaba de expresar aquí es el hecho de que esta globalización a la que Miguel hacía referencia pues ya deja un poco cojo esto que aquí llama Guattari formas de capitalismo de Estado esto empieza ya a estar cada vez más difuminado más allá de los intereses comillas nacionales pero la ramificación por todo el planeta incluso más allá ha sido dada ¿qué es lo que me interesa de este segundo aspecto este segundo apoyo que es el capitalismo mundial integrado es la forma lo que me interesa es la forma particularmente para mí interesante de cómo Guattari liga esto con lo que supone la producción de subjetividad a nivel colectivo a nivel global para Guattari es muy claro que este capitalismo mundial integrado tiene por objeto que nada escape que ningún resticio de la vida de lo que sería la biopolítica después con Foucault pueda ser digamos liberado y por tanto producido más allá de lo que se impone con estas formas planetarias de plantear las formas de vida que han de responder a un imperativo económico como todos sabemos por lo tanto lo que interesa es esta producción de subjetividad a nivel global y es justo acá donde me quiero colocar para atender a esto que podríamos llamar un murmullo un murmullo un silencio que se produce en lo que van a ser los tiempos y espacios de la espera en este murmullo en esto que llega en los tiempos y espacios de la espera hay que tener en cuenta por un lado el hecho de que estas esperas se producen en la actualidad y desde hace ya unos bastantes años en unas sociedades que han apostado por la fluidez por la movilidad esto ha sido declinado durante años de diversas formas y por lo tanto el ponerte a la espera va a ser una quiebra una ruptura en esta exigencia de fluidez y de movilidad y por otro lado lo que me interesa es la bisagra que se produce entre esta producción de subjetividad colectiva a la que se apunta con el capitalismo mundial integrado en esos momentos de espera en los que lo que podemos denominar una producción de subjetividad también singular personal ver cómo se ajusta con esa otra subjetividad colectiva qué pasa ahí en esos momentos un poco es esto lo que me interesa interrogar para ello creo que es de justicia también si antes citaba a Guattari creo que es de justicia aquí citar también a alguien que fue de los primeros en poner digamos en señalar en poner la atención sobre lo que suponía esta esta sociedad fluida móvil y una sociedad a la carrera hablo sin duda de Paul Virilio y de la cuestión de la velocidad leo un momentito también son tres citas las que voy a leer y después ya nada más pero esta segunda dice lo siguiente y es en el texto sobre la velocidad de Virilio el mundo no es esférico sino dromosférico del griego dromos que significa carrera carrera competencia podríamos decir toda la sociedad es por tanto en este sentido una sociedad de carrera dos grandes revoluciones han contribuido al aumento de la velocidad el del transporte en el siglo XIX con la revolución industrial que dio origen al ferrocarril al automóvil y el avión y el de las transmisiones en el siglo XX desde el momento en que el motor un medio mecánico que produce velocidad se integra la sociedad se ve abocada a la implantación de una velocidad industrial nos deslizamos muy imperceptiblemente de la geopolítica a la cronopolítica esto lo escribe Virilio todavía en el siglo XX en el año 91 unos años después bastantes años después esto de la cronopolítica me parece que lo explica de forma formidable Jonathan Creary sobre los finales del sueño sombras en el resplandor de un mundo 24 sobre 7 el hecho de esta existencia dicho rápido comenta lo que ya pide este neoliberalismo lo que sería el capitalismo mundial integrado de Guattari es esta disponibilidad de las 24 horas los 7 días de la semana y que no hace falta me parece que comente porque todos lo vivimos y lo sufrimos al mismo tiempo situados ya acá arrancamos con estas economías de la espera no sin antes de hacer una última referencia en la cual para ello tengo que dar un paso todavía más atrás y para desacelerar más que nada y irme a un texto de Carlos Mars que es fragmento sobre las máquinas en el que Mars plantea lo recuerdo aquí había planteado que en el sistema capitalista que es lo que él todavía analiza con Engels la tecnología es el capital fijo y este capital fijo necesita de varias transformaciones de varias metamorfosis y entonces ahora sí última cita de Mars dice la última de las cuales de estas metamorfosis la última de las cuales es la máquina o más bien un sistema automático de maquinaria puesto en movimiento por un automata por fuerza motriz que se mueve a sí misma hasta aquí la cita después de Mars han pasado muchísimas cosas si tuviéramos que plantear desde la mirada de Mars cuál es la última metamorfosis me parece que y por lo que hemos estado ya diciendo por acá esta mañana tal vez la última metamorfosis sea la que llega con la aceleración del algoritmo y este algoritmo de alguna manera podría ser comprendido con Fuller con Matthew Fuller entre otros como el automata digital el automata digital que pone el alma a trabajar ya no se trata de poner a trabajar lo que es la musculatura sustituir la musculatura humana por la de la máquina sino poner el alma a trabajar lo cual quiere decir implicar el sistema nervioso implicar el cerebro comprender las posibilidades de esto que llamamos virtual simulación abstracción ya como proceso autónomo lo que de alguna manera Bifo Franco Berardi analiza ya como una dominación neurototalitaria de las semiindustrias es decir de los medias y de las psicoindustrias es decir de toda la psicofarmacología que es necesaria para poder mantener el nivel de aceleración para poder mantener esta automatización de la propia alma dicho con otro vocabulario poner el alma a trabajar sería si me permitís poner a generar contenidos continuamente en las redes en cualquier lugar ponemos el alma a trabajar hasta aquí entonces tenemos que pensar qué ocurre cuando se nos coloca en lugares de espera es interesante que las primeras salas de espera que como tal han venido documentadas son las que tenemos ya en el siglo XIX en las estaciones ferroviarias o en los muelles de los barcos y estas salas eran llamadas entonces salas del aburrimiento porque eran espacios cerrados en los cuales pues no se podía salir y eran sentidos parece ser como lugares de encierro pero lo interesante es que se llamaran lugares del aburrimiento salas del aburrimiento desde donde puede decirse que una sala de espera es una sala del aburrimiento pues desde una sociedad que ya está abocada al trabajo y a la producción como aquello que es lo virtuoso como aquello que es lo que se espera de ella al mismo tiempo que que tenemos estas salas del aburrimiento algunos pensadores como por ejemplo el diarno de Marx Paul Lafarde planteaba el derecho a la pereza como algo subversivo y decía algo así como trabajad trabajad proletarios para aumentar la fortuna social y vuestras miserias individuales es decir producir al mismo tiempo el hecho de que ya en el 19 esto se plantee como salas del aburrimiento lleva a interrogar de nuevo estas salas de espera ya en el 21 y no solamente salas de espera sino también otros lugares de espera desde desde esta posición para pensar un poco qué es lo que ocurre en estos intervalos qué es lo que ocurre mientras nos colocan a la espera qué es lo que ocurre a nivel de producción de la subjetividad singular pero siempre en colectividad no nos hacemos a nosotros mismos al margen sino siempre en tensión en diálogo con con aquello que con aquello lo que estamos con el medio en el que nos encontramos y con el cual a veces podemos dialogar y otras veces nos enfadamos y entonces podríamos plantear el análisis de los distintos lugares de espera como ejercicios de cronopolítica de esta cronopolítica en la cual ya nos hallamos y quizás podríamos pensar que algo que van a tener en común o al menos a mí me lo ha parecido reflexionando estos días era el hecho de que estos momentos estos tiempos y espacios de espera se constituyen como lugares de la fuera de la fuera en distintos sentidos de la fuera del sistema como tal muchas veces aunque integrados por el propio sistema en el sentido de que producen como decía antes esta quiebra en lo que Virilio llama la dromosfera esta aceleración esta carrera en la cual estamos con nosotros mismos de manera que estos lugares se constituyen como por ejemplo pienso en las colas el hecho de que se llamen colas a mí me hacen pensar en algo así como en apéndices nosotros somos una cola en la cual nuestros cuerpos donde están como un apéndice de algo a lo que queremos alcanzar de algo a lo que queremos llegar sea la cola del cine sean las colas del hambre es decir estos apéndices de que interrogados otros tiempos y espacios de espera como las salas de los hospitales por ejemplo lugares que son lugares de la fuera también en el sentido en que son lugares en los que se suele declinar pues cuestiones afectivas como la esperanza o la desesperación a menudo pero que constituyen un problema para las propias instituciones sanitarias que tienen que ver con la larga espera en estos lugares y que plantean por ejemplo antes hablábamos de narrativa tener relatos cortos para que la gente pase el tiempo me atrevería a decir para que mate el tiempo también tiene relatos cortos y la pregunta sería que entendemos por relato corto en una sala de espera pero esta pregunta implica al mismo tiempo preguntar por qué el tiempo el tiempo que malamente llamamos muerto se convierte en un problema en esta sociedad habría muchas salas de espera aquí a declinar pero por tiempo hablando de tiempo yo voy a hacer referencia más que a una sala a lo que podríamos llamar una macro sala que son la cantidad de campos de refugiados que tienen las sociedades actuales se considera que aproximadamente 50 millones de personas viven en los campos de refugiados que son espacios de tránsito como eran las colas como son las salas de hospital como es nuestra espera al teléfono cuando la voz automática nos dice algo y nos pone en una música horrorosa lugares de tránsito solo que acá el tránsito puede ser la forma de vida lugares de tránsito que son formas de vida porque una gran parte de estos campos pueden tener 10 años 20 años y hasta 30 años de existencia y en el caso de los campos palestinos más todavía por lo tanto en estas sociedades fluidas el tránsito a su vez se convierte en algo que va a implicar qué ocurre con este lugar que por otra parte no tiene una existencia jurídico política es importante por eso yo me refería a estos lugares lugares de la fuera en distintos grados lugares que no suelen estar marcados en los mapas de los distintos países lugares en los cuales la gente que vive no tiene derecho a trabajar porque porque suelen ser refugiados y por tanto no tienen estatuto jurídico como ciudadano y en los que en la mayoría de los casos tampoco pueden circular qué ocurre con estos lugares de la fuera que es una fuera del sistema pero que están en el sistema y generados por el sistema porque no olvidemos que una gran parte de ellos tienen que ver con la pobreza y por lo tanto generados por este capitalismo mundial integrado en estos lugares difícilmente se puede generar lo que podríamos llamar una producción de subjetividad individual liberadora cuando el propio lugar no es el medio en el cual alguien puede sentirse como tal identificado con pero al mismo tiempo podemos preguntarnos qué ocurre en la mayoría de lugares en los que nos ponemos a la espera en la actualidad fuera de los campos fuera de la situación de los campos cualquier observación nos lleva a darnos cuenta que esos lugares de espera que podrían ser aprovechados como pausas como intervalos en los cuales separan en cierto modo la ansiedad o la velocidad son ocupados para seguir produciendo seguir trabajando seguir en el sistema volviendo a los campos en estos campos como máximo la entrada de lo que es el sistema es en forma de proyecciones del fútbol el día siguiente al cual se ha producido el partido ya que estábamos en un mundial o algún trabajo que las diferentes ONGs pueden realizar más allá de allá de estas cuestiones la pregunta por cómo realizar aquí este trabajo de una subjetividad liberadora a mí por lo menos me deja con un gran interrogante y ese interrogante me lo da la figura de Meran Karimi Nasseri que es el refugiado de origen iraní que murió el día 12 de noviembre en la terminal 2F del aeropuerto de Champs-de-Gol este refugiado que llegó y hace ya muchos años y estuvo viviendo en esa terminal durante 18 años porque bueno él quería llegar hasta Inglaterra para para seguir lo que eran los orígenes de su familia materna él tenía había escapado de Irán después de haber estado en prisión pero no perdió los papeles por el camino con lo cual se convirtió en nadie y en la terminal 2F tienen como muchos otros aeropuertos de nuestras ciudades lo que se llama zonas de espera zonas de espera que cuando esta espera es larga cuentan también con un hotel en las inmediaciones del aeropuerto y el caso de Carini fue decidir quedarse allá al final no tenía ningún otro lugar donde ir durante 18 años hasta que bueno tuvo un problema de salud y fue llevado a un hospital durante unos años después estuvo en un centro en acogida después de que le dieran los papeles etcétera etcétera todos sabéis se hizo una película sobre él y claro si Hollywood ya te acoge el gobierno francés también y le dieron los papeles pero poco antes de morir él pidió volver a la terminal en todo este tiempo la identidad de Carini cambió el olvido o tuvo que olvidar que era iraní y se convirtió en un sir en un ciudadano inglés y como tal era tratado adoptó la identidad del propio tránsito al cual había sido obligado a vivir de alguna manera fue ese tránsito lo que le hizo transitar a sí mismo y perder cualquier identidad llegados acá y ya para para acabar y no dejarlo con con este momento de la muerte de de Sir nos decía y ahora doy un paso todavía más atrás nos decía Agustín de Hipona conocido también como San Agustín que un largo futuro no es más que la larga espera del futuro y yo me planteaba y con esto cierro que tal vez habría que aprender a volver a vivir los tiempos como tiempos también de espera para darnos el tiempo un tiempo improductivo pero productivo aunque esta palabra no me guste un tiempo en el cual pues podamos volver a reconocer aquellas heridas que están infringiendo en nuestras voces en nuestros cuerpos y que muchas veces por las prisas taponamos rápidamente y seguimos otra vez para seguir construyendo y pensaba que tal vez pues en estos mundos por venir una de las pistas podría ser también aprender a esperar y a esto Bueno, muchísimas gracias a los tres ha sido realmente fascinante la conjugación de las voces las cosas que entran en resonancia entre unas y otras no sé si alguno de vosotros tiene quizás una cuestión para otro sino yo os propongo porque a mí me parece muy interesante por ejemplo el caso de Philip Kadyk que se le considera como visionario del futuro un escritor que fue capaz de los años 50 y 60 de describir cosas que están a la orden del día ahora mismo y David Lapujal hablaba de que bueno que en realidad Philip Kadyk no es ningún visionario fue alguien que supo estar a la escucha de lo que estaba ocurriendo en ese momento que era la emergencia de la cibernética y que a partir de ahí con ejercicios de imaginación pudo imaginar lo que venía porque seguimos viviendo en esa matriz cibernética entonces a mí esto me entra en resonancia con otra cuestión que es la cuestión de la genealogía y creo que aquí hay esas dos voces la virtud de la genealogía tan importante para entender dónde estamos y la virtud de ese estar al escucho de los documentos fundamentales de los procesos fundamentales del presente que es a donde nos va a conducir una cuestión que resulta también aterradora como el gran el gran relato ¿cómo se llama? a partir del gran reset la gran narrativa entonces yo quería proponeros un poco conjugar estas dos estas dos formas de acceso a entender qué está sucediendo la genealogía con el estar al escucha y a la espera de qué se está tramando poniendo este documento sobre la mesa esta gran narrativa que es realmente aterradora que es el culmen de la automatización de la digamos de la integración de nuestras almas en el sistema productivo integral como bien decía Carmen y bueno sugerir qué os parece ¿cómo puede sentarse? Interesante lo que planteas de Filipe Kadic porque sí efectivamente yo creo que un escritor básicamente es una especie de sismógrafo y por otro lado también el futuro ya está está aquí el tema es en qué zonas del presente habita el futuro y si lo localizas y lo conviertes en narrativa en poesía en podcast en videojuego en serie en película si en el futuro habrá la posibilidad de que eso sea visto como parte de una genealogía de ese futuro cuando ya es presente cuando los escritores tematizan elementos de su presente que no tienen recorrido son olvidados y que cuando en cambio tematizan aspectos del presente que sí que tienen recorrido son reivindicados yo leo mucho informes de de la Unión Europea o de organizaciones internacionales que dan subvenciones a proyectos con horizonte 2030 o 2050 porque si tú lees los informes de biofarmacia microchips robótica o lo que fuera que han sido subvencionados con 5 millones de euros o 10 millones de euros es más probable que sean verdad y que sean realidad que otras tendencias como el metaverso de meta de Zuckerberg que tienen aunque una gran inversión económica no tienen el respaldo de la comunidad científica y de los jueces que están otorgando luz verde a proyectos que pueden tener más interés y más fuerza también en el arte contemporáneo detectó eso el arte contemporáneo hace 30 o 40 años que se está trabajando con inteligencias vegetales inteligencias no humanas y de algún modo el arte contemporáneo trabaja en el futuro de un modo que la literatura no sabe hacerlo a no ser que sea en el ámbito de la ficción especulativa de la ciencia ficción al lado que tú comentabas Félix Kaddick sin duda sería un ejemplo se me ocurre otro muy evidente pero interesante y también reivindicable que es el de Mary Shelley ¿no? Mary Shelley ¿qué hace? pues se da cuenta de que la electricidad está ganando una importancia muy fuerte en su época y escribe la primera novela de ciencia ficción a partir de la electricidad aunque la electricidad tiene muy poca importancia es casi un recurso para animar a la criatura más que una tecnología explorada por Mary Shelley y entendida pero bueno ahí se enciende una chispa que todavía está resonando en nuestra época en que la electricidad sigue siendo fundamental y luego lo que decía Miguel Morey pues justamente cuando Mary Shelley crea el primer collage humano crea un cuerpo con fragmentos de cuerpos muertos y le inyecta electricidad también no solo está adivinando el collage de Picasso y compañía está adivinando nuestra época en que estamos constantemente construyendo identidades a partir de fragmentos recombinados y clave de remix ¿no? esa idea de que la identidad ya no es una unidad sino que es la suma de muchas unidades fragmentadas extirpadas y reconfiguradas en un nuevo cuerpo que inyectamos una tecnología nueva y cobran una nueva vida me parece que es una idea de Mary Shelley que sigue muy vigente en el siglo XXI Miguel ¿quieres comentar tú algo? al respecto de la gran narrativa bueno que es un poco donde culmina esa virtud genealógica que tú tú nos has dado claro es estar a la escucha también del documento clave del presente porque me parece muy interesante lo que dices el otro día hablando de las ciencias y la configuración de mundos ¿no? dos un neurocientífico y algo un inversador de la ciencia dejaron bien claro que un poco las ciencias donde están no es tanto en una investigación ontológica o epistemológica sino en ver dónde está la financiación ¿no? una rivalidad salvaje para ver quién tiene financiación qué equipo y una competitividad radical de todo el mundo científico eso te lo dice un neurocientífico que está en entonces bueno no sé a mí me parece que esa combinación de productividad radical del alma incluso en los lugares de espera efectivamente eso y la cuestión de la narración es decir cómo nos narramos las cosas qué nos pasan sí que estamos en un clivaje determinante de que la narración ya no es ni siquiera la pérdida de la experiencia sino quizás la pérdida del propio lenguaje como ocurre en los videojuegos y bueno no sé no sé si por ahí me puedes recoger el guante la máxima brutalidad que se ha cometido es criminalizar la sabitización así de sencillo todo además viene de suyo en cuanto la cultura de cancelación es una parodia ya última de esto pero al respecto el que se considera la alfabetización como un sectarismo el estar alfabetizado como algo que te segrega de los demás y te coloca en una situación el hombre lo único que tiene el ser humano perdón lo único que tiene en su solidaridad es el lenguaje no tiene nada más al desnudo no tiene nada más la única arma el único instrumento no tiene nada más si esto no se coloca en un lugar prioritario todo se vale al ente para mí para mí que tengo un peso de años que no es el de los niños que están empezando a manejar un ordenador y que chuli me explico que yo puedo ser vícido y puedo ser mitad tecnológico mitad alfabético pero dentro de 20 años el niño que acaba de nacer no será mitad alfabético mitad mitad tecnológico mientras el que mande sea la sociedad de consumo mientras el sujeto solo se puede identificar como consumidor consumidor de empleo consumidor de salud consumidor de espacio consumidor de aire consumidor de tiempo libre etcétera no hay en estos momentos ni una milésima de partícula de lo real que no pueda ser convertida en objeto de consumo incluido lo más íntimo que lo hemos desalojado y alojado en una pantalla a mí lo que me preocupa es esto porque todavía me acuerdo pero a la vez que todavía me acuerdo con exacto el olvido sistemático y diario de cada día una parcela más dentro de esto celebrado como es lo que hay que hacer para estar a la altura de nuestro mundo y además hacer productivo ese consumo porque a medida que tú estás consumiendo estás generando unos datos que están siendo robados que hacen que está generando valor capitalizando incluso entonces Carmen hacer productivos los tiempos de espera efectivamente ¿cómo variaríamos la palabra? ¿cómo encontraríamos esa capacidad quizás de creación de esos lugares de espera donde estamos acosados por estos dos factores del consumo radical y del además estás consumiendo estás trabajando yo preferiría yo preferiría anunciarlo como tiempos para tejer es decir para para recuperar texturas para recuperar estos cuerpos que me parecen fundamentales y pensaba y pensaba un poco por las cuestiones que has puesto acá que que de alguna manera también está este acoso a la alfabetización ¿no? en la cual nos encontramos ¿no? que es real es decir también viene muy alentada por algo que curiosamente es decimonónico y es la exigencia de lo nuevo que es decir desde desde el 19 estamos con la exigencia de lo original y de lo nuevo y pero con la palabra nuevo parece que entonces somos más modernos ¿no? como si todo lo anterior no hubiera pasado ni lo postmoderno ni demás ¿no? y es me parece que es un síntoma de cómo de alguna manera el sistema que somos todos ya ¿no? ha sido capaz de tragar de digerir y de devolvernos y de ponernos a trabajar justamente incluso en estos aspectos lo cual no quiere decir que hay que tener siempre el oído lo más atento y no solo el oído sino estar anclados anclados sabiendo que este anclaje está en movimiento en los lugares en los que estamos pero precisamente por el hecho de intentar estar tocando los lugares en los que estamos tenemos que ser capaces también de que darnos cuenta que cuando apagamos el ordenador ese sonido que no nos habíamos dado cuenta estaba continuamente ahí deja de sonar pues a lo mejor los lugares de espera son también lugares para darnos cuenta de que aquello que estaba sonando ha dejado y ahora sueno yo yo en relación con otras cosas se hablaba acá de estos estos desplazamientos que se están dando últimamente y que me parecen muy sintomáticos también respecto a dar voz a lo que llamamos no humano desde los humanos por supuesto todo este tipo de trabajos que nos llevan también bastante atrás los nuevos materialismos ahora que curiosamente se parecen bastante a los materialismos anteriores a la fundación de la filosofía con Sócrates Platón aquello que llamábamos los presocráticos o sea que hay ahí algo también que nos puede unir me parece este trabajo de genealogía con el oído atento a lo que está pasando un poco bueno pues yo creo que podríamos abrir si os parece alguien del público que la plantezca intervenir y plantear una cuestión para luz es que no les vemos si por favor ya podéis despertar perdón 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 sí sí ¿sabes dónde está Miguel? ahora sí ¿quieres ir al baño? bueno era una pregunta bueno más que nada una opinión contaros un caso y a ver vuestra opinión porque creo que tiene que ver con lo que habéis explicado yo estuve dando clase en el extranjero hace tiempo y me acuerdo algo que me chocó bastante me llamó mucho la atención que tenían más presupuesto tenían muchas pantallas en las clases y también bastantes problemas de comportamiento y me llamó mucho la atención la verdad que se usaran muchísimo las tecnologías pero era un poco por aburrimiento era por como se portaban tan mal como a veces no daba tiempo a preparar las clases se les ponían muchísimos vídeos educativos de YouTube con muchísimos anuncios canciones una y otra vez una y otra vez y a mí me llamó bastante la atención aquello con toda la cantidad de recursos esa parecía que era la única manera de captar la atención o de por lo menos tener a la gente un poco tranquila y las clases un poco se sucedían un poco como si fueran juegos tampoco se profundizaba en ninguna materia era un poco como una distracción y luego también otra segunda cosa que quería saber vuestra opinión también es que a veces también bueno últimamente yo creo pero es una opinión personal quería saber un poco lo que pensáis que yo creo que también se hace mucho énfasis en la educación en reducir muchas veces contenidos y a veces las estrategias que se intentan enseñar son un poco más abstractas pero había una profesora no sé si era de Finlandia o algo así que decía que claro que sin contenido sin por ejemplo comprender tu historia sin comprender un contexto tú realmente no puedes tampoco desarrollar unas estrategias ni resolver cierto tipo de tareas que a lo mejor te hablaban de una persona no sé una figura histórica y para resolver o buscar esa información si tú no tenías un contexto previo por mucho de las estrategias que tuvieras no podías y que esas estrategias realmente tú las desarrollabas mejor cuando ya tenías una base un contexto entonces son dos cosas iguales del ámbito de la educación no sé me gustaría saber qué pensáis Jorge si te ocurre algo sobre la primera cuestión yo después de toda la experiencia de la pandemia y de Zoom y de cómo Meta y otras empresas han querido imaginar la educación virtual yo creo que no estamos preparados para la educación virtual que quizá la siguiente generación o la otra ya lo esté y creo que hoy día tenemos que apostar por la interacción humana por el contacto por los cuerpos por el compartir espacios de conocimiento y es más como hacen los directivos de Meta o de Amazon o de otras corporaciones que llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas yo creo que la ley educativa debería introducir las computadoras a los 8 o 9 años en el aula nunca antes y también los padres deberíamos insistir en que la base del conocimiento como decía Miguel del lenguaje de la manipulación del lápiz de las tijeras del papel del dibujo sean analógicas porque sobre esa base se ha construido el mundo digital los ingenieros que han construido el mundo digital tuvieron una educación analógica entonces yo creo que sería muy importante recordar esas cosas obvias en un mundo en el cual de pronto un centro educativo invierte una cantidad obscena de dinero en tecnología que no es necesaria porque no tiene todavía sentido implantarla y quizá en un futuro sí que lo tenga pero todavía no hoy comparto lo que lo que comentabas a nivel educativo muchísimas veces da la impresión de que YouTube se convierte en el sustituto del profesor o profesora que está allá porque además al ser una tecnología digamos en unos tempos adecuados para la percepción actual para la capacidad de concentración más o menos que se sabe hay en la actualidad para mantener el interés y además formar parte de algo que se considera como al orden del día lo que está presente como si fuera más moderno que el papel por ejemplo funciona así yo ahora cuando comentabas esto de la reducción de contenidos todos hemos pasado por ahí es decir por mucha resistencia que hayamos puesto llega un momento en que el problema es el contenido y el continente entonces como digamos el contenido y el continente y en este problema de continente estamos para intentar gestionar el dar herramientas a nivel educativo para que digamos esto que se llama espíritu crítico yo ya diría crítica porque espíritu a veces no quiero decir no lo digo por ironía sino simplemente porque me planteo qué entendemos hoy en día por esto por espíritu y entonces a mí la impresión es y ya hablo pues como como docente no es intentar entender el lugar este donde se está no Miguel hacía referencia al hecho de que en 20 años a lo mejor ya no es decir yo los estudiantes ya el otro día comentaba les pregunté si alguna vez habían cogido un mapa de su ciudad para ir a algún sitio y nadie por debajo de los 25 lo había hecho con lo cual quiero decir estas topologías son topologías mentales también importantes en cuanto a lo que tienen que ver con la interiorización entonces la interiorización del propio lugar está desapareciendo también la interiorización del vocabulario del lenguaje procesado está siendo sometido a muchos digamos me salen catalán sacudidas gracias y claro por eso decía el contenido y el continente en qué continentes estamos ya poco esto yo no soy nada apocalíptico no quiero acabar con ese tono así como de pesimismo yo no soy apocalíptica soy realista pero youtube es un archivo fascinante está lleno de recursos súper valiosos nosotros estamos en youtube que vamos a estar en youtube vamos a estar en youtube ojalá alguien lo use en clase pero el tema es que yo creo que el profesor no puede delegar en youtube su responsabilidad el profesor es curador selecciona contenidos de youtube los trabaja los piensa los introduce los comenta críticamente dentro de un contexto de discurso de la clase en el cual esos contenidos son ejemplos o son apoyos o aportes dentro de una narrativa y de un discurso meditado entonces yo creo que el problema muchas veces es que el profesor delega su responsabilidad subestina a sus alumnos cree que no que no tienen nivel que no están interesados lo que sea y entonces eso es como ir rebajando el nivel eternamente yo creo que justamente lo que tiene que hacer el profesor es recuperar su autoridad y demostrar a sus alumnos que domina ese tipo de recursos y que lo sabe integrar de un modo inteligente en las clases Yo quería añadir una cosa solo que decía Carmen del mapa del ejemplo del mapa que me ha parecido muy muy bonito un dato los seres humanos antes de conquistar la escritura ya escribían mapas ya hacía mapas que es decir que la datación del espacio cartográfico fue anterior al espacio alfabético saquen las consecuencias hola bueno agradezco primero el espacio y lo voy a extrañar ya me había acostumbrado a venir cada último sábado no pensarán alargar me imagino pero lo dejo planteado por si acaso disculpa habla un poquito más alto no te escuchamos bien o sea te hemos escuchado lo que has dicho continúa es siempre súper estimulante lo que lo que hablan lo que dicen despierta muchas reflexiones y me quedo con esto de los espacios de de espera lugares de aburrimiento que están tan devaluados estos no lugares que llamaba oye muy enfrentados con lo que tú estás hablando esta necesidad que recalca Crary con 24-7 estos estímulos que ya habían sido señalados en jornadas anteriores y me hizo recordar que en el fondo nosotros estamos aquí en una sala intercambiando pensando pero en la pero la actividad de pensar en conjunto o de estar de reflexionar también es una actividad que ha estado largamente atada con el hecho de caminar hay un libro muy bonito de Rebecca Solit que se llama Van der Nust donde tiene un capítulo dedicado a todos estos filósofos que cuando se encontraban atrapados lo que hacían era salir a caminar y el caminar era el lugar de la espera estaban esperando encontrar el pensamiento tal vez sería hermoso encontrarnos también de nuevo en un lugar como este pero caminando y que caminando pudiéramos desarrollar cierta conversación y eso me llevó me recordó otro otro libro de Heidegger que yo sé que está un poco devaluado en las opiniones a veces pero que decía cosas muy interesantes sin duda y que escribió un pequeño libro que se llama ¿qué significa pensar? pequeño pero difícil porque Heidegger bueno era un señor difícil y hace bueno es un libro que me gustó mucho y nada más tiene cuatro puntos donde señala qué significa pensar y dice primero el pensar no conduce a ningún saber a diferencia de las ciencias dos el pensar no trae una sabiduría útil para la vida tres el pensar no resuelve ningún enigma del mundo y cuatro el pensar no confiere inmediatamente ninguna fuerza para la acción es muy hermoso porque en el fondo pensar es esperar y como hemos anulado los lugares de espera hemos anulado un poco el hecho de pensar ya no tenemos tiempo para pensar solo tenemos tiempo para la acción para resolver para sobrevivir al inmenso caos que nos rodea no tengo ninguna pregunta en realidad solo era como que estas cosas se habían despertado muchas gracias te voy a agradecer mucho tu intervención me ha parecido aparte te la agradezco por supuesto y está muy bien esta idea del caminar por ejemplo tenemos aquí a la sociedad doctor Alonso o Sonia en el IBAM generan muchas actividades en ese sentido de activar modos de pensar en función del caminar o de los cuerpos yo tengo entendido que en ese texto Heidegger también dice que no todavía no llegamos a pensar es decir que es un camino que está en camino el pensar es un estar en camino hacia algo y todavía no llegamos a pensar creo recordar que es este texto no llegamos al claro del bosque bueno en todo caso ya Aristóteles llevaba a sus alumnos a caminar para impartir las clases y todo el trabajo de los peripatéticos y como decía Miguel Ángel yo creo que desde las prácticas artísticas toda la recuperación que ha habido en el siglo XX del caminar es algo que ha permitido hacer estas pausas estas pausas en las cuales el pensar es posible antes Jorge hacía referencia al arte y de alguna manera como estos espacios estos lugares en los cuales bueno pues se dan estas prefiguraciones quizás porque de alguna manera son aquellos que se permiten en el ámbito en el que estamos de aceleración parar sea con el apoyo de la institución como sea pero intentar parar para reformular inventar estos mundos por venir que son tal vez volver a a tejer lo posible dentro del presente podría podría añadirse una coletilla si me lo permites a los cuatro puntos que has denumerado de Heidegger y se la podríamos atribuir a Nietzsche que se deja mucho en estas cosas sería que además no se piensa cuando uno quiere sino cuando ocurre eso lo va a pensar es la imagen de la bombillita en los cómics pues intenta dar una versión chusca pero acertada de este acontecimiento pensar es un acontecimiento no es una cosa me voy a poner a pensar uno se puede poner a pensar pero cuando uno se pone a pensar no forzosamente ocurre eso ya no pensar uno calcula prepara anota da vueltas etcétera hasta que pasa eso que no es un acto voluntario el cambio de umbral de conciencia no es un acto voluntario creo si yo quería por una parte comentar mi sorpresa ante el silencio que tiene Walter Benjamin y Miguel también sobre el espacio por antonomasia de creación o de tejido de relatos que es el espacio doméstico entonces más que la desaparición de los entornos donde se relata en el mundo laboral es la externalización permanente del tejido de relatos en el ámbito doméstico en el lugar a través de pantallas a través de guarderías a través de todos esos mecanismos que hemos generado donde ya no hablamos en el entorno doméstico eso por una parte y por otra parte en relación a los metarrelatos el hecho de que acaso son los algoritmos los que construyen ese metarrelato colectivo por su selección de contenidos individualizantes digitales es decir frente a esta idea de Levi-Strauss que se plantea que tiene que haber una relectura un análisis general del discurso que lleve a aportar el sentido más allá del análisis de la frase es decir el fragmento los fragmentos narrativos permanentes ese murmullo permanente que ocupa y que genera permanentemente relatos como es internet y esa presencia permanente de esos fragmentos narrativos sin sentido que nos ocupan se genera un metarrelato a través del algoritmo que es el que nos está seleccionando que fragmentos cada uno de nosotros vemos pero no es un metarrelato colectivo es un metarrelato sectorizado efectivamente no sé sí bueno yo solo por respecto a lo del automata digital a ver una pequeña puntualización que no que no he dicho y a lo mejor veo que que es necesaria yo no por lo menos no dejaría fuera de este automata digital lo que es analógico en que sentido quiero decir los discursos que se generan en este ámbito pues los hay buenos y los hay malos es decir no creo que todo sea absolutamente negativo lo que es negativo es esa automatización en la cual no te das cuenta que a veces estás es decir pero quiero decir no es ni blanco ni negro es lo que hay y es lo que hay vamos a ver pero yo lo pondría al mismo nivel de otro tipo de automatización que a mí me da la impresión que son los discursos en general ya quiero decir esto que no sé si Miguel estaría de acuerdo o no que ya llama esta pérdida de la alfabetización que me parece que es la que hace posible cosas como las fake news y cosas por el estilo es decir que es otro tipo de automatizaciones hechas por un humano pero que se han convertido en el tono sociopolítico actual entonces como si hubiera una especie de de intercambiabilidad entre uno y otro es decir yo pondría en la misma línea no sé si me explico en la misma línea el hecho de que cosas como las fake news y los bulos etcétera etcétera se estén tragando de un modo y el hecho de que los relatos los discursos que en los cuales nos inscribimos a través de nuestras relaciones con lo digital también se estén produciendo de un modo determinado creo que están en la misma línea en la misma línea en que si lo estamos digamos viviendo soportando incluso animando tiene que ver ya porque parte de de estas pérdidas ya han sido realizadas de alguna manera ya han sido realizadas la cuestión es cómo inventar mundos que no nos atrofien digamos que no nos ahoguen a partir del lugar en el que estamos much muchísimas gracias por todas las intervenciones han sido muy muy nutritivas y agradezco sobre todo todas las sesiones en las que hemos estado participando y escuchando y me interesa muchísimo el planteamiento que se ha escenificado en la sesión de hoy entre un posicionamiento como más analógico como una petición de posturas más analógicas frente a una intervención inevitable que yo muchas veces identifico como lo digital y esa convivencia entre lo analógico y lo digital me parece que es el mundo por venir al que de algún modo estamos abocados y pensando también en la intervención que ha tenido antes el compañero sobre el caminar claro yo muchas veces me planteo cuestiones tan básicas como yo salgo a caminar pero me pongo conferencias que están en youtube y en todas las plataformas es decir que hago una convivencia entre lo analógico y lo digital como de algún modo nos alertaba William Flosser bueno William Flosser claro yo me pregunto ante vuestros planteamientos actuales en la exposición de hoy entiendo los tiempos de espera entiendo los lugares de espera pero tanto desde la práctica artística como desde la docencia y la investigación me preocupa quedarme fuera quedarme en los lugares de fuera mientras todo va ocurriendo de una manera vertiginosa ayer a mis alumnos del máster producción artística les preguntaba si ven la televisión de los 24 alumnos que tengo en la asignatura ninguno levantó la mano nadie dijo que el modo de informarnos en el siglo XX a través de los más media que era la televisión fue la televisión y lo voy a decir en pasado ya para gente de 24, 25, 26 años no se informan así los más media han cambiado por tanto como veis vosotros la convivencia aunque más o menos yo creo que se ha escenificado muy bien entre lo que yo entiendo naturalia como lo analógico y artificialia como lo digital y además como lo inevitable ¿cuál sería esa expectativa de mundos por venir desde la convivencia y no desde la separación? yo creo que efectivamente la palabra clave es convivencia y que vivimos en una época de convivencia y que durante la pandemia parecía que se aceleraba la transición tecnológica y cuando acabó la pandemia hubo una especie como entre comillas retroceso hacia el encuentro físico la fiesta el bosque el caminar etcétera y que en esa especie como de avance y retroceso de sístole diástole se mueve el latido del siglo XXI lo que ocurre es que dentro de 50 años esas personas que tienen 20 tendrán 70 y ahí sí que se habrá consolidado o dado esa transición quizá no sé cómo se va a generar eso hay quien opina que justamente los más jóvenes van a ser los que van a volver a los bosques y los que van a dejar de utilizar el teléfono móvil y se van a negar a llevar chips implantados o sea que nunca sabes el futuro cómo va a ser y cómo va a desmentir lo que ahora creemos que va a ser el futuro pero yo intuyo que al menos durante medio siglo va a haber convivencia entre esas dos dimensiones que configuran lo humano en el 2022 bueno primero gracias por las ponencias y luego por la posterior conversación yo quería preguntarle a Jorge sobre si cree que en tiempos donde el relato catastrófico se ha instalado un poco casi permanentemente con razón como consecuencia de las crisis que venimos encadenando más alto perdón si él percibe sobre todo en el ámbito literario que existe como todavía un recelo a estas utopías de la reconstrucción como relatos a los que les falta todavía como algo de crudeza o todavía pues algo de realismo lo pregunto personalmente porque pienso que son muy necesarias pero todavía son observadas como algo que es extremadamente feliz o extremadamente positivo pero que realmente en el fondo necesario ante relatos o discursos un poco heredados del pesimismo de Fischer etc. Brian Gison dijo hace 50 años que la literatura llevaba 50 años de retraso y yo creo que seguimos en esos 50 años de retraso en el 95% de la literatura que en efecto sigue creyendo que el realismo es lo que configuró Dickens o Balzac y no se da cuenta de que el realismo de nuestra época no solo tiene que incluir las pantallas y los algoritmos sino también por ejemplo la psicofarmacia y toda la dimensión psicológica y de consumo que es abstracta o es invisible pero que forma parte de lo real. Justamente el hecho de que Mark Fischer tenga tanta importancia en estos últimos años significa que en otros tipos de discurso como el filosófico sí que se ha introducido toda esa reflexión hay todo un ámbito fascinante de teoría ficción y de pensamiento especulativo hay un contagio súper interesante entre científicas y pensadoras el feminismo especulativo también es realmente fascinante hay una renovación de ese tipo de producción discursiva que yo creo que está enriqueciendo la literatura pero eso no quita que la literatura tenga un mercado en el cual predomina un tipo de discurso no siempre de hecho literario que ignora toda esa dimensión de lo real pero si vemos por ejemplo en las series de televisión lo que ocurre o en las series para escuchar en podcast lo que ocurre es que se ha vuelto central la ciencia ficción de modo que quizás simplemente la literatura cubre una parte de nuestra época y hay otro tipo de discursos narrativos que están cubriendo otras partes y la suma de todos los discursos y de todos los temas darían algo parecido al conjunto de lo real yo quería preguntar porque es algo para lo que no tengo respuesta y me gustaría saber vuestros puntos de vista que es algo que me obsesiona un poco que es como desde la academia se teoriza mucho pero poner en práctica eso en lo que es mundo real o colectividad etcétera veo que muchas veces no se llega ahí que nos quedamos solo en la teoría entonces nos ha ido formulando algunas preguntas que es cómo ser productivos en tanto en colectividades de los lugares de la fuera cómo trabajar esas narraciones en colectividades más allá de las instituciones académicas que tengan una afectación en la realidad práctica cómo construir narraciones que tengan ese calado de manera práctica y cómo aterrizar estas narraciones en la vida real por así decir y si vosotros lo hacéis pues qué maneras tenéis de hacerlo que no lo sé gracias Carmen sí ahí es nada ahí es nada a ver gracias por la pregunta a todos venga ponéndonos en serio mira a mí no me gusta hacer diferencia entre teoría y práctica creo que la teoría solo puede tener sentido cuando se siente y se vive y por lo tanto no entiendo que algo se considere como abstracto porque esto me está atravesando la palabra que estoy utilizando me toca me hace sentir de un modo determinado el hecho de que tú hayas preguntado me coloca a la hora de responder en relación particular contigo y esto no es una cuestión teórica es una cuestión vital por lo tanto teoría y práctica siempre van juntas otra cosa es como luego la práctica se desarrolla la práctica necesita otro tempo otros tiempos necesita si yo enuncio esto que he enunciado acá en unos minutos el transmitir esto me va a llevar mucho más tiempo en una práctica por ejemplo con mis estudiantes pero es algo que se realiza y que creo que la mayoría de los que también somos docentes a la hora de plantear una materia una asignatura como enunciarla como acompañarla vamos estando atentos a este tipo de cuestiones que por otra parte no tienen grandes resultados muchas veces a veces son fracasos estrepitosos otras veces encuentras resultado en una parte del grupo quiero decir no hay grandes bengalas que permitan iluminar esto por otra parte se trabaja también en lugares que están al lado de esto que llaman academia yo desterraría el término porque me da la sensación de que últimamente se ha vuelto a hablar de academia frente a otra cosa en esa academia pasamos una gran parte de nuestra vida es decir la gente que está estudiando la gente que está enseñando y eso forma parte de la vida es decir no hay tiempo de ocio y tiempo de trabajo si todo es tiempo de trabajo también podríamos darle la vuelta y plantearlo como tiempo de ocio si queremos para vivir allá de otra manera y para sentir que estamos narrando y creando de otras maneras pero en esa continuidad pues y ahora hablo de forma personal porque no puedo hablar de otra y porque tu pregunta creo que nos interrogaba un poco a los tres en este sentido pues bueno una intenta formar parte de colectivos a veces de trabajo que son pasan por investigación y otras veces no en mi caso por ejemplo durante ya muchísimos años con gente bastante activa de grupos de trabajo en París 8 por ejemplo donde toda la cuestión de las ecologías se están trabajando desde hace 15 años no ahora hace 15 años y trabajamos pues con artistas trabajamos con gente que viene del ámbito científico trabajamos también con propuestas en barrios como el de San Deniz donde está la propia universidad y que es uno de los lugares el lugar de más inmigración y pobreza de París y se dialoga con este tipo de cuestiones es decir que aquello que una va aprendiendo a nivel teórico es una mixtura entre lo que es la propia alfabetización los textos y la alfabetización de la vida cotidiana también y todo en la misma línea porque va junto y comprender creo que va junto es fundamental para que todos entendamos que aprender es algo en lo que nos va a la vida ¿Quieres decir algo? No yo creo que ya vamos terminando bueno vamos a ir ¿queda algo? vamos a ir terminando porque así es la una y media ya estamos cansados tenemos muchas ganas de picotear un poco muchísimas gracias una vez más y bueno ya daremos noticias cuando vuelvan mundos por venir muchas gracias aplausos aplausos Gracias.